Si no sepas darle la vuelta a la piragua, te ahogas Y también a piragua abierta, si te caes al agua Volves a subir a la piragua, le das la vuelta y sube Bien, pero eso es para pasar... Sí, claro, claro Para coger... Aquí entras... A ver... Aquí entras... ¿No la jantó? ¿Puedes entrar acá? Ahí puedes bañarte, lo que tú quieras ¿Te quieres bañar? Sí Tú mismo, ¿eh? Voy aquí Tírame Sí, 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 sí Sí La carretera del Sur cruzala con el puerto ¿Puedes pasar ahí aquello? Sí, no sé No sé si me lo sé a mí ¿Se ha grabado? Sí Pues si quieres grabar Fíjate, el pulser de normal tiene que llegar por aquí Sí Ah, pues sí, bien Pues filmad para... A ver si vemos Es que se ha grabado, es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Cuidado, eh Cuidado, eh